Este lunes cerca de 800 trabajadores de Salva Foods se concentraron en las cercanías de los tribunales laborales en Calle Los Baños, Maiketía, en el marco del proceso de demanda que llevan contra esta firma a más de un año sin recibir sus salarios. En una reunión con los representantes de Salva Foods, rechazaron la propuesta hecha por el patrono de liquidar 800 dólares a cada trabajador, lo que consideraron insuficiente. La propuesta no llega al monto que nosotros consideramos, estamos en ese proceso. La empresa aceptó hacer una o recibir una contrapropuesta de los trabajadores, la van a estudiar y nos van a dar respuesta. Estamos hablando de un universo bastante grande de trabajadores, nada más que del lado nuestro son 304, hay otro abogado que tienen 200 y pico, o sea, estamos hablando de casi 700 trabajadores, 800 trabajadores que ya han demandado a los que vienen por aquí. Pero lo importante de esto, que la empresa vino y ofreció dos bolívares, y los abogados ustedes le dijeron, no papá, yo quiero 10 bolívares. Bueno, próxima reunión, el juez que viene, el juez que viene arriba, sí, eso es lo que hay. Vayanse chiquitos tranquilamente y sigan con sus abogados reunidos y nos estamos con el apoyo a ustedes. Cabe destacar que más de 5.000 trabajadores se quedaron sin empleo el 19 de septiembre del 2020, de manera inmediata y sin recibir ningún tipo de explicaciones, por lo que estos trabajadores esperan una respuesta favorable.